Gente, en este vídeo vamos a ver la decisión que han tomado en Can Barça con el futuro de Ronald Koeman, el castigo que podría tener el holandés tras la expulsión de ayer y el escándalo arbitral vivido en Cádiz que perjudicó al FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a ver la primera noticia y es que Ronald Koeman seguirá en el banquillo por el momento. El FC Barcelona no tomará ninguna decisión precipitada con Ronald Koeman de momento. Esa es la información que apuntan desde Mundo Deportivo, donde aseguran que el club ha decidido mantener en el puesto al entrenador, por lo menos hasta después del partido contra Levante. Los azulgranas se enfrentan al cuadro valenciano este domingo y el técnico holandés estará en el banquillo. Sin embargo, esto no quiere decir que el Barça confíe a medio plazo en el míster de Zandam. La entidad está trabajando en su posible sustituto y en el mencionado periódico han asegurado que Xavi Hernández ha ganado enteros estas últimas horas. La Porta cada vez está más convencido con el de Tarrasa y si el equipo se vuelve a caer contra los Granotas, su fichaje podría ser cuestión de días. Cabe recordar las palabras del presidente antes del encuentro frente al Cádiz este mismo jueves. En ellas dejaba claro que no le temblará el pulso para tomar decisiones comprometidas. Lo dijo así, somos los responsables de gobernar el club, tenemos más información a la hora de tomar decisiones y tenemos que ponderarlo todos mucho más. Para nosotros no es un problema tomar decisiones de cualquier tipo y si hay que tomarlas en un momento determinado, las vamos a tomar. De tipo económico, de tipo deportivo o de tipo social. Así lo afirmó. Estas declaraciones confirman que el club no dudará en prescindir de Koeman cuando llegue el momento de decidir. En estos momentos la situación empieza a ser insostenible después del tercer pinchazo consecutivo de los culés. Sin embargo, el entrenador neerlandés tendrá otra oportunidad más de demostrar que se merece un voto de confianza para seguir al frente del Barcelona por lo menos unas semanas más. En la entrevista que Laporta dio antes de jugar ante el Cádiz, también confirmó que sigue confiando en el técnico, aunque la realidad parece bien distinta y dijo estamos con el entrenador. Es el técnico del primer equipo del Barcelona y lo que queremos es que salgan bien las cosas. Los entrenadores no solo Koeman, están muy condicionados por los resultados y en el caso del Barcelona por el juego, pero Koeman es nuestro entrenador y estamos hoy con él. Así lo destacó. Habrá que ver qué es lo que pasa en el Barça Levante de este domingo en el Camp Nou. Una victoria contundente de los azulgrana podría dar algo de aire al holandés de momento. No obstante, si el triunfo es agónico o si hay un nuevo tropiezo, algo que no sería de extrañar con las sensaciones que está dejando el equipo, puede que el de Zandam no llegue al choque de Champions League ante el Benfica. Por tanto, nueva oportunidad para Koeman en el próximo partido contra Levante. Vamos a hablar ahora del escándalo arbitral de ayer desde el Cerro Grande que volvió a perjudicar seriamente a un Barcelona que alegará por las jugadas más controversiales. El FC Barcelona presentará alegaciones al acta arbitral ante el comité de competición por la segunda tarjeta amarilla mostrada a Frenkie de Jong y por la amarilla que recibió Sergio Busquets durante el partido entre el Cádiz y el Barça, disputado en el Estadio Nuevo Mirandilla con motivo de la jornada 6 de la Liga. De esta forma anunció el Barcelona en un comunicado que buscará justicia tras las tarjetas a los dos centrocampistas. En el propio escrito, el club indica el motivo por el que expulsaron al holandés después de recibir una segunda amarilla injusta. Lo dijeron así según recoge el acta arbitral. Frenkie de Jong, que ya había sido amonestado cuatro minutos antes, recibió la segunda tarjeta por derribar a un contrario en la disputa del balón en forma temeraria. Tras una jugada con el cadista Pancha Espino, explican los culés, también hacen lo propio con la cartulina a Busquets en el último minuto del encuentro. Por otra parte, el capitán Sergio Busquets fue amonestado en el minuto 96 después de golpear una segunda pelota que había sobre el terreno de juego. Así lo explica el acta del árbitro Carlos del Cerro Grande, lanzar una segunda pelota que se encontraba dentro del terreno de juego hacia un adversario que se encontraba en posesión del balón, impactando el balón adicional en el adversario e interfiriendo en el juego. Así lo afirman. En el caso de Frenkie, las quejas del Barça son totalmente justificadas ya que el neerlandés en ningún caso se mereció irse a la calle, aunque es cierto que derriba a Espino, primero toca la pelota y acto seguido recoge las piernas para no impactarle con la plancha de forma temeraria. El derribo es con las piernas recogidas y siempre de forma involuntaria por la propia inercia, sacar una amarilla siendo para más Inri la segunda es algo injusto y el comité debería quitársela. Por otro lado, será más complicado por no decir imposible que competición le quite la amarilla a Busquets. El acta recoge que le lanzó la pelota al jugador del Cádiz, Salvi, en este sentido interfiriendo en una jugada que podría haber sido peligrosa. Aunque la voluntariedad del mediocentro en este golpeo no se puede demostrar, la realidad es que impactó contra el delantero cadista, por lo que todo apunta que esa tarjeta se mantendrá. Por tanto, estas son las decisiones que ha tomado el Barcelona. Vamos a ver precisamente en ese final de partido tan turbulento como Ronald Koeman fue expulsado y podría perderse hasta dos partidos de liga. Más problemas para un Barcelona que además de que no atraviesa su mejor momento deportivo en este momento, tendrá dos bajas sensibles de cara a la próxima cita liguera en la que recibirá al Levante en el Camp Nou. Uno de ellos será Frenkie de Jong, quien fue expulsado tras recibir una segunda cartulina más que dudosa en el ecuador de la segunda mitad. El segundo será Koeman, quien se marchó obligado por el colegiado al túnel de vestuarios antes del pitido final. Eh, tiene que pitar el árbitro, hosti, tiene que pitar, fueron las palabras que dijo el técnico culé en el momento en el que se encontraban dos balones al mismo tiempo en el terreno de juego. Unas protestas que se hicieron de forma ostensible tal y como recoge el acta redactada por el colegiado del Cerro Grande, quien también anotó que el neerlandés realizó la mencionada acción con los brazos en alto, a voces y saliendo del área técnica hacia el cuarto árbitro, una vez que había sido advertido por este para que cesara su conducta ante las decisiones arbitrales. Una reclamación que tal y como indicó el extrencille Iturralde en el larguero podría obligarle a perderse los dos próximos encuentros de la séptima y octava jornada de liga en primera división. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!